Señor Jesús, eres todo Señor. Tú eres mi amigo, tú eres mi amor, tú eres mi gran mayor, eres mi adoración. A ti, Señor, te alabaré. A ti, Señor, te adoraré. Tu amor es grande, tu amor es increíble. Tú, mi gran Señor, eres todo para mí, Señor. Tú, mi gran amor, eres mi gran adoración. Tú, mi gran Jesús, eres digno para mí. Tú eres mi Dios, eres todo Señor. Tú, mi gran amor, eres increíble. Tú, mi gran adoración, eres tú mi Jesús. El que murió una cruz, el que nos recantó y nos salvó. Tú me amaste primero a mí, por eso no dejo de alabarte a ti. Tú eres mi gran adoración. Tú, mi gran amor, tú mi gran Señor. Tú, mi gran amor, tú mi gran amor, tú eres Señor. Mi gran adoración, tú mi gran amor, eres mi plenitud. Tú eres mi Dios, mi gran amor. Tú, mi gran amor, eres mi plenitud. Señor Jesús, eres grande, Señor, mi Dios, eres todo para mí. Tu plenitud, tu plenitud, tú amoroso, eres con nosotros Dios. Tu amor es grande, increíble. Por eso nunca dejaré de alabarte. Tú, mi gran amor, eres mi gran Señor. Tú, mi gran amor, eres mi Jesús.